Vengo a enseñarte dos cositas para jugar, depende del plan que tengas. Tengo uno, que son estos libros de... que son como escape rooms, pero en libro, con dos temáticas muy diferentes. Que esto puedes jugar tú solo o con más gente. Solo se puede jugar una vez, porque una vez que te lo sabes ya no puedes no sabértelo. Y además hay una sección que está cerrada completamente, donde están las respuestas, por si ya estás que te tiras de los pelos. No hay límite de tiempo, puedes estar aquí como mínimo tres horas. Entonces tenemos uno nuevo que nos ha llegado ambientado en la ciudad de Salem, rollo brujas y ocultismo. Y otro que es futurista, estás como en el año 2100 y pico y hay una inteligencia artificial que ha puesto en coma a un montón de gente. Y pues tienes que averiguar qué pasa. Y está muy bien, tiene muy buena pinta. No quiero enseñar mucho porque casi todo lo que veáis puede ser un spoiler. Esto ya sabes, que hay pinta en la página no sé cuántos para ver no sé qué. Pero bueno, para que veáis que están los dos ambientados un poco, cada uno en su rollo. El diseño está genial. Y eso, pues que si quieres llevarte esto en vez de un libro y estar ahí echando un poco la cabeza a la playa o al río, pues eso. Es otro plan. Y luego nos ha llegado otro que se llama La fiesta de los muertos, que me ha llamado la atención porque puedes jugar hasta ocho jugadores. Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero la mitad de los juegos a las que quiero jugar, cuando salimos por ahí los amigos, pues no podemos jugar. Porque estamos seis y es de cinco. O eso, estamos siete y es de seis. O sea, no se puede. Y me ha hecho gracia este porque está guay. Bueno, si habéis visto Coco, está totalmente ambientado, pues ahí, en esa fiesta tradicional. Y entonces tú tienes unas calaveritas. A ver, voy a destroquelar una. Tienes estas calaveritas donde puedes escribir con unos bolígrafos de estos que se borran. Y es un poco como cuando el juego está de que te escribes en la frente algo. Bueno, entonces, hay unas cartas de gente muerta, gente famosa. Ya sabéis que según esta tradición, si no se te recuerda, es cuando mueres de verdad. Entonces, pues se trata de recordar a gente famosa. Y, mira, estos que están marcados con asterisco es para jugar con los más pequeños porque igual no conocen otros personajes. Entonces hay unos específicos para ellos. Y, entonces, tú escribes aquí el nombre que te ha tocado para que sea secreto. Y aquí abajo tienes que poner una palabra que haga que el resto de jugadores adivinen el personaje que tienes aquí escrito. ¿No? Y tienes que... Se supone que tienes que hacer que ellos lo sepan. Se supone también que es un juego colaborativo. Yo no sé si luego habrá pique en este juego. Siempre lo hay luego. Y, entonces, tienes cuatro oportunidades que vas pintando los dientes de la calavera según las juegas. Y esas son las oportunidades que tiene la gente de adivinarlo. Al final de la ronda, se ponen en común. O sea, cada uno tiene un personaje. Se ponen en común. Y se destapan las cartas del personaje. Entonces hay como que unirlos. Está guay, ¿no? Yo tengo ganas de jugar. Así que nada, pues esas dos propuestas os traigo para este fin de semana, para este verano. Ya sabéis, a jugar mucho. Mua. 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 Mua.